La Peronita Express Plátano rebozado Ingredientes 3 plátanos maduros de preferencia los de islas o los que tengan queso en lámina, yusel de paria 6 cucharadas de harina común, un cuarto de taza de agua, sal al gusto un huevo, si desean también le pueden añadir pimienta voy a añadir acá la harina puede ser la común preparada, sin preparar la verdad que como es para rebozado no hay problema luego vamos a añadirle acá la sal si desean le pueden añadir también pimienta un toque de azúcar ya depende del gusto, vamos a añadir acá un huevo batimos echamos agua para que suelte acá la masita poco a poco siempre echen el agua para evitar excesos y ahora si ya tiene la consistencia que deseo voy a pelar los plátanos los voy a partir por la mitad y luego por el centro como está acá en esta imagen así para añadirlo acá por el centro le voy a añadir el queso que son láminas yo estoy utilizando queso de paria tiene que utilizar un queso que tenga así esta consistencia voy a ponerlo acá en el centro de todos los plátanos y ahora si lo vamos a pasar acá por la harina la mezcla de la harina y vamos a freírle en abundante aceite caliente por ambos lados a temperatura moderada una vez fritos lo vamos a poner sobre papel absorbente no se preocupen si también no tienen huevo con tal es arrebozado y no hay problema ya me ha sobrado todavía cada masita y ahora la voy a servir con ensalada de lechuga con tomate y su arrocito granero tipo papa arrebozada pero así aprovecha hola amigos de youtube es el ajil ahora voy a comer este es un gustito culposo porque es un antojo mío no se si existirá bueno es este hecho plátano rebozado bueno amigos espero que les haya gustado mucho esta recetita práctica muy fácil de hacer del plátano rebozado es como hacer una papa rebozada espero que les haya gustado mucho la receta no se olviden de seguirme por las redes sociales el link está en la página de inicio acá de youtube y conmigo es hasta la próxima chau